¡Vas a ver! No, video no... Pero ya que le voy a poner, güey, ya que le voy a poner. No, video no, güey. Marisol, le que... Ya, Marisol, ya no hay pila, güey. Baila enfrente, todo el mundo va a salar. Es para mi video porno. Eh... No, que de verdad es yo. ¡Qué hago ya!